Mingo y la, te quiero grande Acordemos todos como equipo un futuro Seguridad y empleo para los huilenses Necesitamos ver progreso aquí urgente Mi huila, te quiero grande Todos queremos desarrollo en mi región Quiero un futuro para el campo, educación para mi gente Quiero un líder transparente, claro y firme en su gestión En equipo con Jorge Fernando Juntos por un huila mejor En mi tierra prosperida, por un mañana mejor En equipo con Jorge Fernando Juntos por un huila mejor Liderazgo y buena gestión Resultados para mostrar En equipo con Jorge Fernando Jorge Fernando Juntos por un huila mejor Juntos por un huila mejor Yo quiero a mi huila, yo quiero a mi tierra Que el desarrollo sea siempre la constante Ay, la constante Que dé resultados de nuestra gestión Que siempre haya aportado pa' mi región En equipo con Jorge Fernando Juntos por un huila mejor En mi tierra prosperida, por un mañana mejor En equipo con Jorge Fernando Juntos por un huila mejor Liderazgo y buena gestión Liderazgo y buena gestión Resultados para mostrar En equipo con Jorge Fernando Juntos por un huila mejor En equipo con Jorge Fernando Jorge Fernando Juntos por un huila mejor